El colombiano Juan Pablo Montoya por fin le atinó a la estrategia junto con su equipo el Akira Team Penske y fue vencedor de la primera competencia de esta temporada para el equipo del capitán Roger Penske. Se trató del gran premio de Mid-Ohio del campeonato IMSA Sports Car Championship que se disputó en este circuito ubicado en la ciudad de Lexington. Un circuito en donde además el piloto bogotano ya había ganado hace 20 años cuando competía con el equipo de Chip Ganassi Racing en la categoría Kart. En esta ocasión la estrategia pegó y rindió el auto Akira número 6 del piloto bogotano junto con su compañero de equipo Dane Cameron. Tuvieron un muy buen rendimiento durante todo el fin de semana y al momento de aplicar la estrategia de equipo que aquí lo vemos en el paso por pits donde ingresa el piloto bogotano a conducir en la carrera rindió bastante el trabajo del equipo. Tuvieron un excelente desempeño tanto en la zona de pits como en pista y el colombiano tuvo unos tiempos de vuelta bastante, bastante buenos a tal punto que en el momento clave de carrera finalizando la última bandera amarilla a unos 25 minutos del final de la carrera, una carrera pactada a dos horas y 40 minutos, a 25 minutos de la bandera cuadros, el piloto bogotano siendo líder de carrera le sacó una ventaja considerable de más de 5 segundos al gran rival que tuvieron en pista durante el fin de semana, el auto Mazda número 77 de Oliver Jarvis y Tristán Núñez. Ese fue el equipo que le dio la verdadera pelea a Juan Pablo Montoya a Dean Cameron, quienes arrancaron terceros en la grilla de partida, pero rápidamente se metieron en ese pie de lucha de carrera tras superar a Elio Castroneves en su auto hermano en el Acura número 7, quienes arrancaban desde la segunda posición, pero en la arrancada pues tuvieron complicaciones y fueron cayendo rápidamente en el orden. La estrategia, como les comentaba, del piloto bogotano y de Dean Cameron fue realmente una muy buena estrategia, se anticiparon con varios de los movimientos para hacer cambio de piloto, Juan Pablo Montoya ingresó a conducir el auto cuando quedaban dos horas de competencia, Dean Cameron estuvo manejando en la primera parte de esta carrera, que fue una de las carreras, digamos, de distancia intermedia en esta temporada de IMSA y la estrategia les favoreció, así como los autos de seguridad, el Pace Car a 23 minutos del final les rindió también para conservar neumáticos y cuando tuvo que atacar el piloto bogotano lo pudo hacer, apretó y realmente sacó ventaja donde tenía que hacerla. Esta es la primera victoria del piloto colombiano en esta temporada de IMSA, es una victoria que les permite volver a apostarle, a pelear al título y a luchar de frente contra los prototipos Cadillac, que han sido los autos a vencer durante la temporada anterior de IMSA y durante esta temporada en las competencias más importantes. Recordemos que ganaron tanto en Daytona como en Sebring, autos de la marca Cadillac. Mazda está ahí, el equipo Mazda está ahí con los prototipos, estuvieron luchando y dan pelea también y se espera que estén en esa batalla también entre marcas, entre Acura, Mazda y Cadillac por el campeonato. Pero lo importante es que esta victoria del piloto colombiano termina de hacer clic, de empalmar con toda la estrategia del equipo Penske y que por fin los resultados se empiezan a mostrar en una temporada que había comenzado de una manera bastante complicada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.